Música Amigos de Guaya Lince, hoy me enorgullece presentar a uno de los periodistas deportivos más reconocidos en nuestro país y además un apasionado del fútbol y del fútbol americano, él es Ciro Crocona ¿Cómo estás Ciro? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos Gracias, gracias por abrirnos las puertas de tu casa Es un gusto, gracias. Inicias tu carrera en el año 91 como periodista ¿Cómo fue ese inicio? Fue muy padre porque yo tenía 17 años y estaba yo en el proceso de decisión de qué estudiar de carrera yo estaba perfectamente claro en qué era lo que me gustaba y en el 91 no había tantas opciones de estudiar la carrera de ciencias de la comunicación no la tenías disponible en todos lados entonces yo estaba en ese proceso de decisión en el último semestre de la preparatoria pero yo muy definido en lo que me gustaba lamentablemente no existía en aquel entonces la licenciatura en conventarista deportivo sino ahí me hubiera metido entonces fui con gente que estaba metida en el medio como Francisco Javier González como David Feitelson y Enrique Garay a platicar con ellos a manera de orientación vocacional ¿no? Los tres coincidieron en que lo mejor que podía hacer era empezar a meterme en el medio y que si no encontraba alguna carrera que tuviera que ver con comunicación que me llenara del todo pues que estudiara entonces otra cosa que me gustara y así lo hice empecé gracias a ellos en radio y me metí poco después a estudiar la carrera de Mercado Tecno ¿Qué fue iniciar para ti o estar en TV Azteca? Fue un gran sueño o sea siempre fue uno de mis propósitos desde que yo era joven o sea vaya yo me me empezó a gustar mucho todo el concepto de Inevisión TV Azteca desde 1986 con la cobertura del mundial que hicieron fue estupenda y después lo que fue Seul 88 y las transmisiones de fútbol siempre el fútbol americano lo veía por una u otra razón con Pepe Espinosa con Joaquín Castillo más tarde con Enrique Garay entonces siempre fue como que uno de mis propósitos y el poderlo conseguir a los ¿Cuántos tenían? ¿23 años? Fue muy padre fue en 1994 empecé con un Notre Dame contra Michigan con Pepe Espinosa y con Alejandro Lara que en paz descanse si Pepe un tipazo alguien que me apoyó mucho yo creo que Pepe siempre fue un adelantado a su tiempo porque era como dicen en inglés the whole package lo tenía lo tenía todo era un tipo simpático era un tipo inteligente estudioso que conocía de fundamentos conocía de ciencia del deporte aparte era un gran vendedor o sea siempre lo veías con su sandwich wonder que lo sacaba a propósito de algo espontáneo y simpático en las transmisiones y entonces él se involucraba también en la parte de ventas porque entendía muy bien que para que sobrevivieran esos partidos en televisión tenía que haber venta tenía que haber regreso para la compañía y empezó a adaptar lo que se le llamaba propiedades en las transmisiones y era eso adaptar los productos de manera espontánea a una transmisión Pepe un tipazo ¿Y algo del estilo de Pepe Espinosa se te quedó impregnado a tu estilo? Pues hubo cosas que sí tomé Pepe como te digo era alguien que le gustaba mucho el fútbol americano el atletismo era un apasionado del básquetbol también entonces no bastaba con conocer a los jugadores conocer las reglas él se iba a fondo a conocer la parte estratégica de esos deportes entonces sí he tratado de meterme un poco más en ese sentido yo jamás jugué fútbol a un gran nivel ni mucho menos pero tratando de seguir esa huella lo que sí hice fue meterme a estudiar los dos primeros módulos de la carrera de técnico para entender un poco más de psicología del deporte de metodología de trabajo en cancha etcétera eso por un lado igual lo he intentado hacer en el fútbol americano entonces vaya esas herencias que me dejaron gente como Pepe o como Francisco Javier González al que le debo toda la base de preparación y de estudio para una transmisión han sido pilares muy importantes en mi carrera has cubierto 18 Super Bowls ininterrumpidos es una cifra impresionante gracias bueno si hubo algunos si se interrumpieron si empecé en el 26 en Minneapolis en el 31 en Nueva Orleans no pude ir porque me dio una monía todavía lo intenté pero no era imposible y después dejé de ir a un par que fueron el 38 y el 39 pero si del 26 acá solamente falté esos tres ¿y para ti qué significa asistir a tantos Super Bowls? es una marca que muy pocos tienen pues mira lo más importante es que es mi semana favorita del año de entrada es una semana que disfruto de principio a fin y más por la manera en la que la cubrimos en ESPN tenemos el orgullo bueno la posibilidad la gran posibilidad de hacer de hacer la cobertura con las facilidades de la empresa en Estados Unidos entonces se adaptan nuestras actividades a lo que tiene ya planeada la empresa para su gente en Estados Unidos entonces estamos en las mismas oficinas mismos estudios mismas facilidades de John Gruden de Mike Tirico de Jerry Rice de Mark Slaret de todos esos Chris Carter de Chris Behrman de Tom Jackson entonces la verdad es que se convierte en una semana estupenda porque tienes grandes facilidades para trabajar es un gran evento la ciudad se transforma durante esa semana y es el juego que más le gusta a uno entonces es la semana que más espero que más disfruto durante el año es pesada pero de verdad te digo que eso pasa a un segundo término cuando es la gran experiencia volviendo un poco al periodismo deportivo ¿cuánto cuesta ganarse la credibilidad de la gente que te está viendo a cuatro? no creo que puedas contabilizarlo ese es un esfuerzo de años de cada día de cada transmisión basta con que digas algo incorrecto o con que asegures es algo que termine por no pasar para que puedas ir perdiendo la credibilidad de X, Y o Z personas ¿no? por eso la preparación es fundamental para mí esa es la base de todo entonces eso es un ejercicio diario y lo más valioso que puede tener un periodista un comunicador es justamente su credibilidad cuesta mucho formarla y puede ser muy fácil perderla ¿y cómo te preparas para ganar esa credibilidad? ¿cómo me preparo? pues mira trato de hacerlo lo mejor posible cada partido lo estudio trato de anticipar cosas cuando es posible hablo con los auxiliares técnicos o con el entrenador o con algún jugador para tener alguna pista de lo que ocurre en la semana me encantaría que el modelo de transmisiones que tenemos aquí en México se acercara a como se hacen en la NFL en la NFL por contrato las empresas televisoras mandan a sus comentaristas desde el viernes o desde el jueves si el partido es el domingo los mandan al sitio en el que va a ser el partido y tienen por contrato derecho a asistir a una de las prácticas uno de los entrenamientos de los equipos que van a jugar y la noche anterior al juego tienen por contrato también y sin cámaras derecho a una hora de entrevista con el coach del equipo y con dos o tres jugadores que ellos elijan y platican los comentaristas sin cámaras de por medio y son ideas son temas que pueden sacar durante la transmisión eso sumado al estudio que ya traigas anterior hace que tu transmisión de tres horas de dos horas salga redonda entonces bueno el modelo que tenemos en el fútbol mexicano no te permite hacer eso cada vez es más difícil hablar con ellos yo no sé por qué porque de repente parece que están ocultando las joyas de la corona o la receta secreta y no es para tanto de verdad que no es para tanto pero bueno si tratas entonces de anticipar cosas tratas de ver cómo ha jugado el equipo cómo se ha parado tácticamente para uno como narrador pues tienes que identificar tips de los jugadores ah mira el de pelo largo es ese el zurdo es este el sistema es tal y no lo ha cambiado el técnico siempre juega con rombo juega con dos contenciones de los dos contenciones este es el que desprende y el otro siempre se queda el que usa el brazalete es fulano entonces anticipas todo ese tipo de cosas para que a la hora del juego tengas ya más pistas para que fluyan al final de cuentas es un espectáculo si claro si es un espectáculo y como tal tiene que ser entendido como tal tiene que ser entendido y hoy en día lo que aporta la televisión es esencial por muchas razones como imagen para tu producto como un tema de ventas porque al tu estar en una pantalla de televisión tu puedes comercializar mejor tu publicidad la estática en tu estadio la de tu uniforme etc. es una ventana que multiplica los impactos que tienen esas marcas además de lo que pagas por los derechos entonces es algo necesario son uno para el otro ¿qué esperas de la próxima temporada de la NFL que ya inicia en unas semanas? ¿qué espero? mira siempre es espectacular eso es lo que más me gusta que siempre está abierta la posibilidad de que quien no lo imaginabas sea campeón divisional y pueda llegar a ser campeón de que el sotanero a la temporada siguiente sea campeón de su división y eso lo dan las reglas de la liga que tienden a igualar las condiciones y eso me encanta el espectáculo de cada juego también me parece maravilloso son seis, siete juegos jornada a jornada los que se definen con menos de dos minutos en el reloj entonces eso eso es maravilloso a su vez hay una parte que no me está gustando del fútbol americano de la NFL uno es la cantidad de lesiones que es tremenda estamos en pretemporada y ya cuentas un montón de lesionados es un juego muy violento muy violento y es inevitable son los jugadores cada vez más fuertes más rápidos los impactos son más fuertes en consecuencia y pues las lesiones son inevitables esa parte no me gusta y tampoco me gusta que haya sanciones tan blandas para jugadores que aparecen con abuso de sustancias o con exceso de alcohol o pelea de perros digo ahí la pagó con la cárcel Michael Vick pero las reglas internas de la liga creo que tienen que ser más fuertes en ese sentido y también combatir algo muy claro que es la hormona de crecimiento mientras no hagan pruebas sanguíneas a los jugadores están dejando la puerta abierta a que utilicen la hormona de crecimiento y eso no puede ser y a muchas sospechas si, si, si vaya pero como no está reglamentado como no está reglamentado dicen mientras no haya análisis sanguíneo no pueden no pueden no hay forma de detectarlo con la orina no sale pero tienen que arreglarlo con la unión de jugadores y la unión de jugadores se resiste también a eso cuando también a la larga es por su propio bien entonces esos temas políticos no me han encantado mucho en la liga a mi lo que me gusta es lo que veo y lo que veo juego a juego partido a partido y siempre es mejor ver a los equipos completos con sus estrellas y con menos lesiones y la UNEFA ¿cuál es la situación actual de esta liga? ay caray mira yo por muchos años transmití por radio los juegos de UNEFA de liga mayor los hacíamos en grupo ACIR y en estadio W después tristemente fue una liga que se fue haciendo predecible por la incapacidad de las autoridades para poner reglas más justas para todos el tema de las becas fue aniquilando los programas de las escuelas públicas que a su vez también tenían el handicap de que no estaban bien dirigidas en sus departamentos de actividades deportivas había demasiada grilla etcétera eso aunado al tema de las becas terminó acabando con las públicas y fortaleciendo a otras escuelas concretamente a los tecnológicos de Monterrey que tienen programas deportivos muy establecidos y que se hacían llegar de mejor talento para esos equipos de fútbol americano entonces pues tristemente se fue haciendo una liga predecible donde la única duda era saber si era el TEC de Monterrey o el TEC Estado de México entonces eso dejaba muy poca muy poco muy poco para para que más gente se aficionara siempre era la misma gente si la egresada de los equipos esa gente es muy fiel a que le gusta el fútbol americano sin embargo no sumabas no agregabas más gente por lo mismo que te digo de que era una liga predecible entonces tristemente vino después la la separación y bueno pues esa es la historia esa es la historia Politécnico Universidad etcétera compiten pero en una liga que sabemos que no es la más importante y así están las cosas sigue habiendo mucha gente que juega el fútbol americano pero si falta apuntalar la máxima categoría que tenemos y ahí es una pena es una vergüenza para los que han sido presidentes de la UNEFA que no hayan tenido la autoridad la capacidad de inteligencia para igualar las reglas había tal cantidad de puntos en desacuerdo muchas veces se llevaban al jugador más talentoso de Politécnico Universidad le ofrecieron una beca bueno es una beca va para mis estudios no voy a vivir del fútbol americano etcétera se iban y ni siquiera jugaban estaban en la marca simplemente lo hacían para quitarle al jugador más importante al rival entonces eso no podía ser pero nunca estuvo reglamentado el tema de las becas y ahí si es una gran es un gran balón suelto es una gran falencia de los dirigentes por su incapacidad para negociar y para poner reglas más justas y ya por último quisiera que le dijeras a los estudiantes que están viendo esta entrevista que consejo te ha servido y que consejo les puedes dar a ellos que consejo les puedo dar a ellos son estudiantes de comunicación ok bueno yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que estudien yo estudié mercadotecnia y no tiene no tiene mucho que ver y si con periodismo digo que si tiene que ver porque a fin de cuentas cuando estás en un medio de comunicación te conviertes en un producto te conviertes en un producto te conviertes en un personaje si tú adoptas ciertas características acordes a tu personalidad que tienes que respetar entonces como producto para que tú funciones debes tener ventajas competitivas y en mercadotecnia ventaja competitiva en un producto es tengo este 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 y este atributos en un producto puede ser que sea funcional que sea de buen precio que sea redendidor que sea tal 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 tú como comentarista cuáles son tus ventajas competitivas cuántos idiomas manejas sabes o no sabes entrevistar tienes cursos agregados que también escribes tienes hoy en día no hay no hay pretexto para no tenerlos están muy a la mano no hay pretexto para tener mala ortografía por ejemplo eso no cabe no puede ser no hay pretexto para no estudiar un poco más allá de la carrera cursos abundan y eso es esas son ventajas competitivas en la medida en la que tengas más ventajas competitivas es que puedes funcionar mejor en esto entonces que no paren de estudiar que siempre estén actualizándose aún después de la carrera siempre hay que estar actualizándose actualizándose y yo creo que cumpliendo con esa base y empezando lo antes posible a conocer los medios a hacer esto a empezar a entrevistar a empezar a cubrir eventos es que se puede tener la mejor escuela muchas gracias pues ya lo ayer Anneli Ciro Procuna comentarista de la cadena ESPN y Gracias por ver el video.